No Hey Che Hey Che No puedo pasar la batería Ay Oh yeah Yeah Es trago de los tragos que me gustan Bebo y que me vivo Tinto rojo y soltar mi dor Con el que Muy buenas gente Mi nombre es MS1100MDQ Nuevamente desde el sótano underground Mundialista Crew Y en el día de hoy Vamos a estar haciendo una reacción A un tema que se estrenó hace poquito El 5 de enero Hace 3 días nada más Es de mi brother vikingo Vikingo Acosta Estilo libre Se llama el tema Es un tema bastante cortito Pero bueno Vamos a ver con que nos encontramos La verdad que hace mucho Que no escucho algo de De el Acá tienen su canal Para que lo puedan Digamos Chusmear Y profundizar un poquito más Vamos a entrar a A ver Acá tiene Un Cypher hecho Pero bueno Fíjense que tiene Hace 4 años Tiene bastante material Y demás Así que Los invito a que Que chusmen Y lo vean Hace bastante Que no escuchan Hace un año Por lo menos Así que Nada Me parece que Que está bueno Siempre investigar un poquito más Y entrar en profundidad De De los canales De los artistas ¿No? Así que Nada Y bueno ¿Quién es Viking o Agosta? ¿O quién es Viking o? Es un Rapero Claramente De Buenos Aires Más particularmente De la zona sur Y yo creo que Viking o Agosta Es una de las personas Más solidarias Dentro de lo que es El Hip Hop Les voy a profundizar Un poquito más Al respecto De esto Pero Es una persona Muy ocupada Es una persona Muy honesta Y es una persona De la cual Yo respeto Muchísimo Realmente Muchísimo Así que Nada Este tema Como les digo Es cortito Porque llega a haber Durado un minuto Diez No voy a poner La primera impresión O lo voy a hacer Por ahí al final Directamente Para no interrumpir Y cortar El video De ayer Pero Vamos a ver Con que nos Con que nos topamos Así que Mientras tanto Vamos a ir Abriendo acá Vamos a escuchar Entonces Vikingo Estilo libre Vamos a darle Play A ver El tri El tri Es fuerte Mi rugido Como dragón De Comodo Con la fuerza De un oso Destruyó tu trono Cuando en todo Rojo Formó cataclismo Y abro los abismos Con mi terremoto ¡Oh! 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 Bueno, me parece que es más bien un desahogo, eh. La verdad que es muy, pero muy bueno, muy conciso. Muchas barras en tan poco tiempo. La verdad que es muy, pero muy bueno. Bueno, la verdad que me gustó, conciso, al hueso. Me gustaría, eh, y a ver si no creo que esté, pero capaz que estaba por ahí la letra, pero bueno. Eh, nada, me gustó mucho. La verdad que con barras ahí muy, muy crudas, muy, muy rudas realmente. La verdad que es muy, pero muy bueno. Eh, y bueno, supongo que esto debe ser algún adelanto de algo. Después le preguntaré a Viking, a ver si es un adelanto de algún material nuevo, o algo por el estilo. Eh, pero bueno, te había dicho al principio del video de que, eh, quién es vikingo y por qué digo que es muy solidario. Yo recuerdo allá año, no sé si 2017 o 2018. La verdad que no puedo recordar bien, pero me invitó a un evento que él organizaba allá en Burusaco, a ser jurado. Eh, donde estuvo, más ni menos que el misionero. Eh, y después estuvo gente del ambiente de acá de zona sur. Y, y fue buenísimo. La verdad que fue buenísimo. Que fue un evento solidario. Era para, para navidad. Había que llevar, eh, alimentos o juguetes. Y bueno, fuimos con, con mi señora y llevamos también nosotros lo más que pudimos realmente. Y te daban un numerito y hacían un soteo y no sé qué más. Pero, algo que siempre destaco y siempre hablo y siempre comento, quizás, a gente del ámbito o no. Es que, eh, mientras todos, el, el 25 o el 24, no sé, cuando me acuerdo bien qué fecha fue, sinceramente. Están las fotos subidas de, de, de HHSU. Es más, no sé si las tengo por acá. Dame dos, eh. HHSU acá. Creo que fue este evento, che. La tengo, 2018 fue. No sé si se van a ver las imágenes, eh, pero... Hace un video así. No, ese no. Creo que fue este evento. La verdad ya no recuerdo porque fui a, a dos o tres. Pero... Sí, este fue. Acá estoy yo, mira. Con menos panza y todo. Eh... Donde fui... Donde fui jugado. Donde fui jugado. La verdad que... Nada. Mientras todos el, el otro día estaban pensando en, en, en el fuego, en el asado, en el lechón, en la comida que iban a comer en la noche buena y qué sé yo. Él junto a su familia estaba yendo a distintos lugares a entregar todo lo que se había hecho, todo lo que se había recolectado esa noche. Entonces, eso la verdad que lo admiro, pero mil. Y por eso se ganó, además de ser una muy buena persona, con eso como que se ganó totalmente mi, mi respeto, ¿no? Que mientras todo el resto pensamos qué íbamos a comer, qué vino, qué cerveza íbamos a tomar, el tipo estaba repartiendo, eh, los juguetes y las donaciones que había hecho la gente, ¿no? Así que la verdad que, eh, es algo para destacar. Yo, de hecho, me acuerdo que estaba de vacaciones del trabajo y me iba a ir antes para, para Mar del Plata. Pero como surgió este evento, que era solidario, beneficencia, posterior de unos días, eh, el viaje para, para poder estar presente en esto que me parecía que era una causa súper justa. Y bueno, la verdad que, nada, fue súper gratificante, realmente, ver todo lo que se había recolectado y demás. Así que, nada, me gringo, eh, gracias por, 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 por demostrar lo que es el hip hop. La esencia del hip hop es una de las, de las partes de las ramas del, no de las ramas, perdón, de la, de la esencia, ¿no? El, 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 el pueblo, por así decirlo. Así que, siempre, como le digo, cuando haga un evento de esta índole, eh, cuenta conmigo. Cuenta conmigo porque la verdad que es muy a gusto y es algo que también a mí me, me da, me da placer y la verdad que la paso muy bien. Así que, bueno, gente, eh, nada, esto fue vikingo, búsquenlo, vikingo, acosta en, en, en el face, síganlo, hhsur. Es una persona muy, muy copada y muy comprometida con, con el hip hop. Así que, nada, si en algún momento tienen ganas de tocar en algún evento, en algún show. Ahora la cosa está difícil por la pandemia, pero bueno, pueden buscarlo, escribirle y ver si pueden hacerse un, un set, unos temitas ahí. Así que, bueno, gente, espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado. La verdad, tremendo, muy bueno, eh, muy buena herramienta de vikingo, me gustó mucho. Eh, y bueno, estamos ahí siempre en contacto, gente. Mi nombre es MSM del CNMDQ, desde el sótano Underground Moon del Instagram Crew. Estamos viendo la otra, cuídense mucho. ¡Bless! ¡Bless! Estrago de los tragos que me bebo y que me vivo. Tinto rojizo el termidor con el que activo. Ansioso de correr persiguiendo el destino. Y si, amigo, con escabio no jatino. Perea motino despodrico sin principio honesto. El sentimiento que llevo y siempre represento. Un pico rojo dame y ya me pierdo. Humanojos de uva y como siempre me entretengo. Igual el guayla igual me pierdo. Que va hielo a carcajada, ya no me puedo parar. Despermundo.